Claudia Sheinbaum anunció República Sana, el programa integral de salud, con 10 puntos fundamentales en caso de ganar la presidencia. El acceso a la salud es un derecho, no es una mercancía, no es un privilegio. El doctor David Kersenovich, reconocido médico e investigador emérito, realizó la presentación. El primero tiene que ver con la gobernanza del sistema de la salud. Y la Secretaría de Salud será responsable de las actividades normativas y regulatorias en concordancia con el Consejo de Salud General, quien se encargará de elaborar los catálogos de medicamentos esenciales y no esenciales. Prevención y la salud pública. Se elaborará un plan maestro de infraestructura, que no puedo tocar en extenso, pero que incorpore los conceptos de salud digital. Se dispondrán de los recursos humanos y tecnológicos necesarios. El siguiente punto tiene que ver con la cultura de la prevención y de la salud. Se trata de promover cambios en el estilo de vida, aquí tienen algunos, incluyendo en forma importante la salud mental. De identificar en forma temprana los factores de riesgo genéticos o ambientales. La gratuidad en los servicios médicos y medicamentos, y yo pongo, incluso aquí se pone, antineoplásicos incluidos, es fundamental para la estrategia hacia la cobertura de salud universal. Es un tema de equidad. Se implementarán plataformas digitales para el abastecimiento y prescripción de medicamentos. Se requiere que el sistema funcione 24 horas los 7 días de la semana, pero se puede complementar, por ejemplo, con la atención médica domiciliaria en un programa que se denominará Salud Casa por Casa. Otra de las estrategias tiene que ver con la atención en los primeros mil días de vida y con el envejecimiento. La producción de vacunas, en lo que se refiere al mercado de genéricos y biosimilares. Seguir innovando en dispositivos médicos. Actualmente México es el quinto exportador de dispositivos médicos a nivel mundial. Que es la preparación de los recursos humanos y hacerlo adaptado a las necesidades que tiene el país en relación a sus factores de riesgo y a la patología que tiene. Requiere que a nivel de los centros de preparación se facilite precisamente estos aspectos de prevención y atención primaria. Es un reconocimiento como proveedoras de servicio de diagnóstico y atención primaria. Que las personas encargadas de la administración tengan capacidades productivas, que puedan favorecer un desarrollo sustentable, que impacten en la calidad institucional, que existe equidad y diversidad.